Hola muchachos Hola Por que va tan callado usted Por que si porque me ha dejado sentada Por que no Pero se puede parar Se puede parar No es que yo me siento y no me puedo parar Pero la puede parar aquí el Mira Que paso Que metas el lien en la bolsa ya Oiga Que le paso a usted Que no se puede parar tampoco Pero que ánimo se ve que llevas Y Marielita como va Yo me siento osea de la ciudad Osea se siente bien Osea Dígale Mariela Lo que pasa es que a los chupitos le dicen Gringa Y no por eso Chicos Como desde que venía para la ciudad Venía de arco iris ella para verse emocionante No, casi le hacía competencia al payaso El payaso No, la competencia La competencia la tenemos aquí No Mariela La competencia la tiene aquí Él no era el payaso de la fiesta de los niños Yo soy tu único payasito Feliz 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 Pues si y como se siente de ir aquí Que le ventile el aire Ay Si Absolvemos este humo de carro Jajajajaja Nada como en nuestro querido campo No Que no te caiga Haga sopa Se emocionan estas mujeres aquí Ay que lo sentimos este Una diva Una diva Ay Oye Ay Cuando dije se emocionan estas mujeres al edad ¿Ves? Oye Una diva Una diva Yo que la mariela iba diciendo ahorita me siento y yo le replete una diva Ella se sentía una diva, no tú? No, yo era ella ¿Qué le pasó? Por fin, las mujeres van paradas Por eso decía yo ¿Y por qué usted? Si se sienta, pues como dirían que hablan las mujeres van paradas ¿No eran que las mujeres irán sentadas? Bueno, yo creo que no No, es que aquí vamos revueltos Algunas mujeres van paradas, otras van sentadas Ya no distinguimos quiénes son Sí, así es Ni chicha ni limonada, es lo mismo Todas nos sentimos iguales Así es No, pero... Es tan gigante ¿Ves cómo se ha pagado arriba? Sí Es que acá vamos a las tres en ingles Sí Jajaja La quiero para atrás Ni abruman 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 Oigala 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 le dio ayer aum es que hoy todos venimos al revés es que mucho humo creo que les ha lavado el cerebro el cerebro hasta yo voy equivocándome hasta el camarón vamos a disfrutar pues si no es una vía donde pasan carros y esa carita que paso usted que tal pues ¿cuánto llego? ahorita van a chicar 3.3 no molestes usted tiene que ser ya un 10 no hombre vale, vale pero es que yo veo que usted va bien calladito ahí estuviera aquí con muchachos ya que usted es el camarógrafo a ver que le quitamos la cámara para que participe un poco con ellos porque nuestros amigos suscriptores también quieren saber más que usted que sea no sea como siempre está detrás de cámara bueno sería bueno que participe más con los chicos aquí para que vean los amigos suscriptores que todos nos llevamos al 100 que están comienes bueno a poco participantes vaya pues empieces dígales algo algo muchacho algo 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 eso no los emocionó camarógrafo si no vos me dijiste y le dijera algo o sea algo emocionante algo emocionante emocionante algo que me duerma no dije algo que me duerma algo que me duerma algo que me duerma otra flor a otra flor a otra flor a otra flor a otra flor no ex macho no dice que la flor dice un dicho que la flor más bonita siempre tiene espinas adicta adicta ajá cabal a quien le gusta el choco yo sé que a uno de mis amigos que nos están viendo yo sé que le gusta el choco si la verdad yo nunca me atrevido a probarlo porque dicen algunos que no le gusta y dicen a los otros que sí le gusta a uno que le contó a uno que no le gusta el choco y yo lo pruebo no no es que dicen que le echan un montón de cosas y chile que más frijolitos han conchado de más chile que más chile que más chile todo eso lleva bueno la verdad vamos a hacer el intento algún día de probarlo algún día bueno si algún día algún día se fuera bueno hacer en el grupo y enseñar a nuestros amigos qué delicia porque yo sé que algunos amigos suscriptores ya lo han probado no me gusta cuando lleva los frijoles chulo o así pero no para eso es chulo pues porque tiene que ir todo chulo no 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 yo sé que algunos amigos suscriptores se van a identificar porque bueno tal vez tuvieron la oportunidad de probar el bueno dicen que delicioso chulo para dicen que las personas antepasadas dicen que si les encantaba que bueno y no no me necesariamente las antepasadas bueno aún lo toman bastante a los señores porque bueno dicen que si les gusta bastante por eso algunos amigos han tenido la oportunidad de tal vez probar el chulo y ellos ahí que se reporten si les ha gustado o no les ha gustado el famoso chulo choco 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 ch Están echando un culito. Están echando un culito. Que eran los tres mentes, gente. No, es como cuando hay pelleza, hay pelleza. Relajado. No, pero cuando hay de... Porque es la que le gusta ver en camisa a los otros. Ah, porque es para verles... Para verles los músculos, las chibolitas que le gusta verles la boca de Darwin. ¿Por qué las chibolitas las tienen aquí? Estos son los cuadros. ¿Estos son los cuadros? Sí, miren esto. Estos son los cuadros. Estos son llantas. No, nada más de queso. Allí ya podemos construir un carro. Tantas llantas que tenemos todos aquí. Todos estamos en llantas. Podemos hacer un trailer, porque los trailers llevan bastante... No, pero conmigo solo no alcanzan para hacer el trailer. Necesitamos la bomba y quédales todos. Por eso. No, también Simba. Todos tenemos. El camarada. Sí. No, vas en este estilo, miren, apachando la panza. El día es de tush. Va apachando el estómago o no, o sea, sí, que lo conozcan. Que lo conozcan en realidad como es. Enseñen su panza. Lo van a conocer, cabal. Sabia es. No, dijo. Es como la holga. La holga tiene y lo que pasa es que le esconde. Mentira. Solo camisas de faja se ponen. ¿Y quién dice que no sabe ese estómago? No, yo no la he visto con camisas de faja. Si le pusieron eso, porque vean, tiene. Muy grande. Mira cómo le descuentan. Pues sí, yo que me voy a dar pena, así que tengo pasitas. Prefiero estar gordita y no todo. Me voy a apoyar. Sí, pa. Allá se veía el viento. Bajas aquí. Mejor no porque así viene cuando viene su norte, así no se lo lleva tan fácil. Cuando hay el gran nortazo, a que le dicen, te va a llevar el viento, porque no. ¿Le puedes decir? Camarada. Ajá. Hay que sentirse orgullosa de uno mismo, así como él y como Dios lo ha hecho. Claro. Sí, así es. Hay que sentirse orgulloso de cada, lo, lo, o sea. Camarada. Orgullosamente de cómo es uno mismo. Yo. ¿Qué? Hay gente que dice, como yo estoy gorda voy a adelgazar y al contrario, no adelgaza los que hay. No, y hay que reconstruir una gran enfermedad, porque no come, no se. Miren, yo estaba diciendo que quería adelgazar. Sí, quiero adelgazar, pero haciendo ejercicio. Qué diferente. Sí. Se echó usted sola de cabeza. No, pero es un consejo para las muchachas y los muchachos que me están viendo ahí, porque hay veces que agarran enfermedades y no quieren que les pase lo mismo. Sí, así es. Cada persona tiene que sentirse orgulloso de ser lo que es. Si la otra persona la va a querer, la va a querer nadie como uno es. A ver, correctamente. No, correctamente. Como le dijo, si me quieres como soy, bueno. Y si no. No me gusta. Bueno, si no le gusta como la forma de uno ser, bueno. Porque después ahí anda el bicho humillándola, que vos sos gorda, que sos así, y eso no es amor. No es como hay otros que le dicen, no me importa, te ves bonita por lo que te pongas. Claro que sí. Eso es lo importante de un muchacho, va. Es lo que las muchachas se tienen que fijar en un muchacho. Sí, no es en lo físico, no es en los corazones. No es que sean falsoncitos. No es que sean falsoncitos. No es que sean trabajadores, buenos hombres. Es que hay personas, hay muchachas, pueden ser, vamos a ver más con todas las muchachas, que a veces ellas se fijan en lo físico, no en lo de adentro. Lleguen los sentimientos, los sentimientos. ¿Por qué sirve un muchacho que se diga como que fuera molteado, que uno lo mande a hacer? Pero, ajá. Si hay un corazón, pero duro, que es aragán, que no le gusta trabajar, ¿cómo se va a mantener la de la vida? Y además, el muchacho guapo va a tener muchas chicas, porque todas las chicas van a andar detrás de él. Porque de qué se tiene el ron, el monstruo y el vestido. Miren en la casa, la mamá lo mantiene porque él lo trabaja. Ah, no como a otros que les gustan bichos que andan en moto, que en carro, así como estilo tipo. No, oye, no importa, eso les he dicho yo, bueno, en ejemplo a ella se lo digo. De que nunca hay que fijarse en la belleza, sino que la persona como es. Puede ser gordito, feo, porque todo. No hay personas feas, todos ustedes. No, pues si quedan chiquitos. Porque hay quien dice, ay no, que bicho más feo. Pero también te lo veo. Y como yo les estaba diciendo, un chico guapo puede tener todas las chicas que lo van a estar coqueteando. Y un chico más o menos regular no va a tener todas esas chicas, va a tener a su novia. Un muchacho, pero trabajador y que se gana el respeto haciendo sus costos. Por eso les voy a decir al coño, el día que yo, bueno si algún día me llega mi media naranja, medio limón, medio toronja, no sabe ni que voy a hacer. Ajá. No importa que sea feo. No, no, no sin ofender, va. Que no que sea humilde. Porque yo sé que un joven, bonito. ¿Qué va a hacer, Simba? Saludos, Simba. Sí, 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 sí. No sé que va a ser solo feo. Igual los hombres que no tienen una modelo, dicen que nadie como de una sandilla, de solo. No. Así es, así es una imagen. ¿Qué es la mujer o la mujer? No se la amo. Así como yo le digo. Sí, así es. Para la pareja tiene que haber un feo y un bonito. No, Ota, te llevas una de tus modelos, como vos te dices, 60, 90, 60. Si tal vez tu mamá tiene que darle de comer, porque ella no te puede servir, ni quiero, hasta el agua se le quema. ¿De qué le sirve? Sí, puede ser humilde. Sí, pues, entonces... Ya te ha quemado la base. No. Sí, bueno, como yo les decía, va que ahí no importa, la verdad, eh... Como sea. Como sea, bueno, la verdad, como yo digo. ¿Qué? Es que Simba me mira raro. ¿Y por qué se voltea a ver cuando habla atrás? Simba la mira raro, eh. Le va haciendo señas para mí, Sobol, Lady Simba. Un brazo de papaya tierna, media colorada. Y así como está sin pintura, te veo la propia foto. Sin cámara, pa, sin cámara. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Nada como en la foto, pa, en la cámara. ¡Samuelitos! ¡Ah! ¡Ah! Miren por no venir hablando con nosotros, se distrayó. ¡Este me asustó! ¡Qué asustoso! ¡Refetición! ¡Refetición! ¿Le dolió? No, yo quería que la foto. No, yo quería que la foto. ¡Sóbese! ¡Qué asustó! No, 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 las hojitas lo agarraron. ¿Oh, sí? Yo le iba a decir que se sobra, fíjese. No, sí. Pero mire, yo le dije que siguiera platicando con los chicos y mire, se volvió a dormir. No, pero voy escuchando la plática. Bueno, y usted qué nos opina ahí de la plática? Pues vamos a ver, vamos a ver si le escuchó. No, pues sí, que Simba dice que te ve bonita así sin pintura y yo digo que está correcto lo que es Simba dice, tío. Ah, gracias, pero no, veníamos platicando de que si una persona tiene... Sí, eso está bien, Simba. No, pero ¿de qué más veníamos platicando? Para que vean que venía dormido. No, por eso. No, por eso. No, sí. Si eso es lo normal, pues que la persona no vale por lo que tiene, sino por lo que es. No, por lo que es. Ok, pues sí, entonces chicos, vamos a seguir con el tema y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!